Muy bienvenidos a un nuevo programa Punto IEM y volvió Nati. Volvió Renovada. Volví renovada, igual los estuve mirando desde donde estaba. ¿Cómo andá? ¿Cómo la pasaron? Me trababa un poco la compu. La pasó muy bien. Estuve un poco resfriada. Estuve en la nieve. Seguro que todos lo vieron en TN. Lo que nevó en Bariloche. Ah, sí. Dice que nevó muchísimo. Sí, la pasé muy lindo. ¿Me extrañaron? Yo no. Salió barba de programa, chicos. La piloteamos. Salió muy lindo. Sí, sí, lo vi hasta el final. Nos divertimos bastante. Igual las pudimos llevar. Siempre se complica. Se quedó solo igual. Se complica cuando falta un conductor, pero bueno. Bien, bien. Tranquilo. La manejaste. Sí, sí. Hicimos selfie en vivo. Sí, lo vi. Onda, Tinelli. Claro. Exactamente. ¿Viste cómo hace Tinelli? Bueno, ya vamos a juntar también los seguidores de Tinelli. Nos faltan los seguidores de Tinelli. Claro. Bueno, redes sociales. Hablando de seguidores. Pueden seguir en facebook.com.com. Barra punto gaming. En twitter, ¿eh? Nos pueden dejar un mensaje con el hashtag punto gaming. Hoy no tenemos nada para sortear, lamentablemente. No, pero vamos a sortear al invitado. No, mentira. Tenemos un invitado especial. Ah, tenemos, en el segundo blog tenemos algo muy especial, ¿eh? Vamos a hacer cosas siniestras aquí, ¿eh? Así que, bueno, algunos ya estamos escondiendo cosas. No contamos nada para que sea pura sorpresa, así que se van a enterar acá en un ratito. Exactamente. Y bueno, y si te perdiste todos los videos anteriores, lo puedes ver en localstrike.com barra punto gaming. Ahí están todos los videos y también en YouTube. Y también, claro, se pueden subir. Siempre me toca a mí decir lo del canal de YouTube. Muy bien, ¿eh? Se pueden suscribir, obviamente, a nuestro canal oficial de YouTube, que es barra localstrikegames, en donde subimos no solo todos los programas completos, sino también los informes separados por si los quieren revivir. Y si te perdiste conocernos a nosotros, vas este fin de semana a Anime Friends y ahí vamos a estar. Es verdad. Estamos firmando autógrafos y hay una mesa. Sí, esta mesa y nosotros así los tres agolpados firmando remeras. ¿Hacemos transmisión este fin de semana? No, no. ¿Tendremos lugar? No, vamos a estar haciendo contenido. Hay transmisión de los torneos, de las competencias que se van a estar llevando a cabo en el evento. Y vamos a estar grabando nosotros. Vamos a estar grabando notas. Así que vos vas a estar jugando, así que no te vamos a molestar. Pero vamos a estar con Nati grabando ahí. Puede ser. O me hago las notas yo solo, ¿no? Con el micrófono. Nos faltó decir algo. Una, que no está Valky, le mandamos un saludo. Está preparando todo lo que va a ser los torneos de Anime Friends. Y otra, que nos manda un saludo a nuestro corresponsal desde Chile, Sheiko State. Así que un saludo muy grande a Sheiko, que nos está mirando desde Chile, nuestro corresponsal. Pronto vamos a estar por allí, con FestiGames. FestiGames, sí, a full. Pero bueno, hablando. Para FestiGames, supongo que contaste que va a haber un premio de 10 mil dólares. Sí, el torneo de FIFA de 10 mil dólares, que obviamente voy a estar allá. Por suerte, estoy invitado, así que agradezco a la gente. El otro día estaba, después de lo que fue el anuncio de los 10 mil dólares, me quedé pensando si yo fuera jugadora de FIFA y me ganara esa plata, ¿qué es lo primero que haría? Creo que compraría un auto. O sea, como que vas así directamente. Sí, puede ser. Bueno, poniendo un par de pesos de más, pero podés comprar una parte y después lo último es lo que te faltaba en cuotas. Sí, sí. Yo. Cuesta mucho igual, ¿eh? Ser muy bueno requiere mucho tiempo de entrenamiento. Sí, sí, sí. Por eso no lo podría hacer. Así que hay que ver. Es que cuando uno gana esa plata, siempre lo primero que te preguntan es ¿qué vas a hacer con esa plata? Claro, claro, claro. Pata, ¿qué harías vos si ganás esa plata? Bueno. Él ya tiene auto. Yo ya tengo la respuesta. Y guardaría, al principio guardaría, no sé, no sé. Pero bueno, veremos. Siempre dice, puede comprar algo que falta, no sé, para los contenidos de YouTube, no sé, alguna cámara, micrófono, algunas cosas de esas. Me parece muy bien. Pero bueno. Pero bueno. Estamos conectados hoy. Estamos de la misma palabra. Tenemos torneo este fin de semana. Está Anime Friends, va a haber torneos, muchos torneos, lo tenemos a Valgui allá. Pero tenemos un video sobre Anime Friends, así que vamos a verlo y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Y así queda el Contour de TT Sports Sin el teléfono puesto Y es acá Esto obviamente viene cubierto de goma Para que no patine el teléfono Y también para que el plástico no nos raye El dispositivo Y lo guardamos así Ya saben, TT Sports Contour Lo que nos permite es jugar de forma mobile Bueno, yo no tengo iPhone Pero seguramente el que tenga iPhone Lo puede usar Bueno, muy lindo el diseño El desarrollo del Contour Estamos como medio justo de tiempos Así que vamos a seguir con el tema que sigue Mika, ¿qué novedades tenemos? Heroes of the Storm Obviamente ya se sabe que hace poco Bueno, salió el nuevo parche De lo que es conflicto eterno Que mezclan más Meten más el universo de Diablo En Heroes of the Storm Y bueno, uno de los anuncios muy recientes Fue el nuevo héroe que incorporaron Antes fue el carnicero Y ahora ingresa Leoric Veamos el trailer Como rey Dediqué mi vida a Tristran Y serví a su pueblo Con todo mi corazón A cambio Me trataron de loco Y me traicionaron Pero he regresado Más fuerte que nunca Estos supuestos héroes Creen que pueden destruirme Pero no pueden matarme dos veces Aquí en el Nexo Consumaré mi venganza Soy Leoric El Rey Esqueleto Y si quieres ser mi aliado Nunca me traiciones El Rey Esqueleto Ahí dice en el final Que si quieren ser su aliado Nunca lo traicionen Ilidan Justamente Ilidan El traidor Lo miro así como diciendo Opa Estaba mirando el traje Digo para hacer un cosplay Y está bueno Está muy bueno Es bastante Elaborado Se llamaba la rodilla Como quien diría Bueno Tuvimos noticias de FIFA 16 Sí Esta semana Salió justamente la noticia De que EA Ha hecho un acuerdo Por tres años Con este El conjunto blanco De España El Real Madrid Y bueno Un poco de las imágenes Vimos como Han escaneado A todos los jugadores Entre yo Ronaldo Isco Benzema Ramos Las caras Las caras Las caras Así que van a estar Exactamente Tal cual Como lucen En la vida real En el juego Así que vamos a ver el video ¡Gracias! 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 Bueno, excelente, ¿no? Una buena novedad Para los jugadores de FIFA Para los fanáticos Esta alianza Por tres años Entonces Con el Real Madrid Nos vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos Con la sorpresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! I move objects With my mind I climb the tallest mountains And slay dragons I defend my galaxy From ruthless aliens I am never bored I am stronger I am faster I am G1 La tecnología es fabulosa Hasta que cae en manos del loco de la oficina Ese bromista insaciable Que manda desde tu compu el video de Cobote con copia a todos Que desde tu mail le envía un mensaje de amor a Gladys de Finanzas Ese que cuando dejas tu box le agrega tres ceros a un pedido O cambia tu foto de perfil por una en la que estás bailando con la recepcionista Pero calma, ahora tenés como combatirlo Nueva PC Box convertible Lileo Más que una notebook, más que una tablet PC Box, tecnológicamente inconformistas Bueno, segundo bloque, se amplió la mesa Hay más jugadores Nos corrimos Obviamente le damos la bienvenida a Jonathan Nuestro columnista Nuestro columnista especializado en informática en general Bueno, trajiste un invitado hoy Así que te voy a dar el honor para que lo presentes Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los chicos que están viendo en este momento Punto Gaming Y trajimos para ustedes un invitado especial Acá el señor Santiago Friquet Especialista en la parte de seguridad informática O mejor dicho, como el estudio que él tiene, analista de seguridad ¿Es así Santiago? Exactamente, analista de seguridad Perfecto, bueno, le cuento al público Para todos los que nos están viendo Santiago, actualmente se ocupa de estar encontrando vulnerabilidades No solo en redes sociales, sino en diferentes sistemas Y además él trabaja para una empresa líder a nivel mundial No la podemos nombrar En la cual están siendo atacados constantemente por diferentes ataques O también resguardando información de la empresa Donde ellos son capacitados Todos los días, cursos muy caros Para poder estar resguardando datos de empresas Y además, bueno, Santiago ya viene de hace años jugando un poco Probando desde su casa Un poco a ver cómo es el tema de hacking Pero quiero mejor que explique él Cómo llegó hoy a ser hacker y analista de seguridad informática Bueno, para llegar a esto Lo primero que tenés que ser es muy curioso Es una de las primeras cosas Porque la palabra hacker viene de ahí No de alguien que entra a un sistema Sino de que encuentra algo y le encuentra otra utilidad O hace que funcione para otras cosas Eso es lo principal, digamos, de un hacker En este ámbito, digamos, lo mejor y lo más importante Es que siempre estés en constante, digamos, capacitación Te metas en todos los temas Intentes siempre todo lo que veas en internet Probarlo O sea, que más o menos, no sé Montés una máquina virtual o lo que sea Y hagas la prueba Intentes, intentes Nunca intentar con alguien de verdad, ¿no? Claro Hackear es un delito Y acá en Argentina está penado Así que no lo recomiendo, digamos Pero siempre, digamos, eso Eso es lo principal Y después, bueno, estar peleando Y darle todo el día duro Hasta que empezás a... Sí, aparte porque la informática avanza día a día Y siempre hay cosas nuevas Sí, tal cual ¿Cuánto hace que aprendes de... Va, que estás... Especializado en seguridad informática Ya hace cuatro años Estás capacitándote Bueno, vos nos contabas el otro día Mejor dicho, me contabas Cursos muy costosos Que hoy actualmente te lo paga la empresa Donde vos estás trabajando Y de esa medida también te fuiste Perfeccionalizando En todo lo que es seguridad informática Tal cual Sí, muchos cursos De lo que es Seguridad en sí De seguridad defensiva Análisis de tráfico de red De análisis de vulnerabilidades Que es lo que hoy en día Está todo el día En movimiento Y lo tenés que estar aprendiendo Constantemente Porque por ahí Un día que no te informaste Sobre algo Es por donde te entraron Y donde perdiste Toda la información de la empresa A todos los que nos están viendo Ahora en vivo Si nos quieren hacer alguna pregunta Recuerden en Twitter, chicos Con el hashtag punto Amy Pueden hacer las preguntas Que le vayan surgiendo A medida que él nos vaya contando Todas las novedades Acá trajo Sí, te vamos a probar El botín de que se robó De hackear una cuenta No, mentira Bueno ¿Cuál es lo que tenés que lidiar? Lo más común Que tenés que lidiar Digamos, todos los días ¿Qué es lo más básico? Lo más básico A nivel corporativo ¿Ataque de OE? ¿De este tipo de cosas? No, es amenazas de virus Ah, ok Aunque parezca algo por ahí Y que todo el mundo dice Nada, no puede ser Que tengas un virus La mayoría de la gente común No le da importancia a eso Y está todo el tiempo infectándose Instalando cosas Que no tendrían que instalar Y bueno Eso lo que hace Es la mayoría de los casos Es, digamos Infectar a la máquina Que tenga algún malware O algo que O bien En lo mejor de los casos Usen su máquina Como en una botnet Y hagan un ataque A algún otro sitio O en los peores de los casos Roben información de la compañía E intenten venderla En el mercado negro Santi, para la gente Que nos está viendo del otro lado Hoy me comentabas Un tema muy común Voy a un café A un lugar A un bar A tomar un café Estoy con mi notebook conectado De repente Se me deslogueó de Facebook Quiero volver a entrar Me pide ingresar datos Y demás Y como yo soy medio distraído Veo la plantilla de Facebook Vuelvo a cargar ¿Puede ser que en ese momento Cuando se me deslogueó solo Me estén hackeando? Sí, totalmente Las redes inalámbricas De los lugares más comunes Que no tengan protección Como la red de McDonald's O de Starbucks Que son redes preparadas Para visitantes Normalmente Se hacen unas técnicas Para posicionarte En el medio Del tráfico de la red Y bueno Robarte contraseñas De tu home banking De tu Facebook De tu Twitter De lo que vos quieras ¿Cómo podemos darnos cuenta Si nos está sucediendo Esto mismo Justamente en uno De estos comercios? Uno de los mejores trucos Es cuando ingresás al sitio En la parte Antes de escribir La dirección Siempre aparece un símbolo verde Que es el certificado De seguridad Bueno, eso siempre El certificado es muy importante Porque lo emite una empresa Que garantiza De que el sitio Que estás ingresando Es el sitio real Tal cual Estamos hablando Del simbolito Que nos aparece Antes del www.elsitioweb O facebook.com Tal cual Ya con eso Si nos aparece Este simbolito Estamos tranquilos Que estamos realmente Ingresando a Facebook Sí Hemos visto algunos casos Que yo leía Que el Facebook A veces También puede ser Facebook.com Sin este dato O el Facebook Es con 34es O doble O Facebook Está cambiado el link Y bueno Ahí es donde empezaron Sí, eso también es Digamos Otra forma De que te podés dar cuenta La mejor Y la más práctica Y la que es Digamos 100% certera Es que te fijes eso Puede llegar a darse el caso De que alguien Se haya robado ese certificado Que se le entrega Nada más que a Facebook Es muy raro Que eso suceda Sucedieron casos De que digamos Como se atacaron A estas entidades Que entregan esos certificados Y robaron los certificados Pero es lo mejor Es siempre fijarse Ok, tengo el certificado este Está en verde Está bien Ok, entonces el sitio Puedo confiar en este sitio E ingreso Este tipo de hacking ¿Qué nombre tiene? Ese tipo de ataque Se le llama Men in the middle Que se posiciona En el medio Entre el servidor Digamos Y la persona La víctima Bien Muchos de los chicos Siempre nos preguntan Los famosos mails raros ¿Sí? Que a veces dicen De un banco Cómo sacaron mis datos Es un banco Que realmente existe Porque el nombre No lo conocés Y te pide algunos datos Esos ataques Se los denominan phishing Attacken the phishing Que son campañas De buscar información Personal O de cuentas A través de correos electrónicos Donde te piden Que por favor Confirmes los datos Porque si no Te van a dar de baja La cuenta y demás Esos mails Son totalmente falsos O sea Hoy en día Incluso imitan Digamos El branding De lo que fue Un banco O una cuenta Tal cual De mercado libre A mí me pasó Muchas veces Pagando por mercado pago Que me llega un mail De un usuario Que me dice Mirá ya está El pago depositado El mail después Cuando te lo pones a analizar Es un mail De una cuenta externa Que es mentira Y te quieren intentar estafar Los mails Hoy en día No es un método Digamos De bioinformación segura Y ninguna entidad Seria Te pide que confirme Datos por ahí Bueno Contanos Este regalito Que trajiste acá Que realmente me gustaría Quedármelo Precio ¿Cómo se llama En el mercado Y para qué sirve? Este equipo Es un equipo De análisis forense móvil Está destinado Para hacer análisis De tablets Y teléfonos celulares ¿Puedo sacar mi tablet? Mi tablet PC Box Básicamente Es un kit Que viene con varios cables Este viene con una bolsa Faraday Que es una bolsa Que vos metes El dispositivo Ahí Bueno Todos los cables Que tiene chicos Imagínense Hay celulares viejos Celulares actuales Que tienen diferentes Tipos de conectores Entonces acá Con estos cables Vas a poder tener acceso A cualquier tipo De estos celulares Tanto de iPhone Como de Samsung Diferentes marcas Que hay en el mercado Perfecto Pero también Hay algo muy particular Que viene acá adentro Que hoy estuvimos hablando Sí Viene un clonador de sims Exactamente Lo podemos mostrar Santi Un clonador de sims Bueno Para todos los que están Del otro lado Santiago me estaba contando Que un clonador de sims Es para clonar justamente El chip Que conocemos Que nos da Cualquier tipo de compañía Telefónica Acá en el país Explicalo vos Mejor dicho Para que Bueno La sims que tenemos acá Está en blanco Vamos a dar la vuelta Esa es una sim Que está en blanco Sí Y bueno Esa es un clásico Lector de sims Ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Está en blanco Chiquitito Lo que tenemos Es una sim En blanco Y tal cual Es un Lea tarjeta de memoria Y aparte te lee Tarjeta de sim Sí Bien Con esto Con esto queremos saber Toda la información De otra persona Los mensajes de texto Que recibe y demás Sin ningún tipo de problema Vamos a estar hackeando La línea telefónica Por así decirlo Desde la sim Sí Tal cual Todo lo podés extraer de ahí Tal cual Todo lo de la sim La copia exactamente Bit a bit De lo que es la sim Te la copia en otra Que vos le digas Claramente El lector de sim Y la sim en blanco La podés llegar a comprar En cualquier lado Lo que tenés que tener Es el software que lo haga Sí Bueno acá tenemos también A ver si la cámara Puede tomar Porque de repente dice Bueno está mostrando Una sim vieja Bueno acá tenemos La nano sim O sea Estamos totalmente actualizados El valor de este equipo En Estados Unidos Estos equipos Rondan entre 3 mil a 4 mil dólares Más o menos Bueno para algunos Si estaba pensando Comprárselo en la casa Vayan ahorrando chicos Actualmente esto tiene más Un uso empresarial O como vos me explicabas La justicia Claro tal cual Se usa en ámbitos corporativos Para investigaciones privadas Y también se usa Para lo que es El ámbito de la justicia En investigaciones penales Y investigaciones Podemos llegar a decir En el caso Nisman Exactamente Podemos decir que En el caso Nisman Estuvieron utilizando Este tipo de herramienta Sí yo creo que Digamos las fuerzas Hoy en día Policiales tienen estos equipos O tienen otros Que son distintos Que son mucho más caros Y bueno Yo convencí De que se puede utilizar Uno de estos ¿Por qué es necesario Tenerlo en un kit móvil Y no en una dependencia Digamos policial? Exacto ¿Se hace en el lugar? ¿Es necesario hacerlo en el lugar? En algunos casos La justicia exige Que el peritaje Se haga en el lugar Sea del dispositivo De lo que vos necesites Siempre digamos Lo más efectivo Y lo más Digamos Seguro Es que lo hagas ahí En el lugar Por una cuestión De que por ahí El dispositivo Puede llegar a ser borrado Puede llegar a tener algo Eso va al equipo informático De la policía Sí Va a la división De ciberdelitos Digamos Puede ser de la metropolitana De la policía federal La gendarmería ¿Y esto también se usa Digamos Para computadoras O simplemente para Este kit en especial Es solo para equipos móviles Y te hago Una última pregunta Porque ya tenemos Que ir cerrando ¿Vos tenés algún tipo De identificación Con la que puedas Trabajar con esto? O sea ¿Hay que estar como calificado? Tenés que tener Digamos Las empresas que lo venden Te hacen cumplir ciertos requisitos Y tenés que llenar ciertos formularios Para poder vendértelo No es que vos lo vas Lo comprás y te lo mandan Claro No cualquiera podría comprarlo No cualquiera puede comprarlo Te hacen investigaciones penales Bueno Vamos cerrando la nota Santiago Te queremos agradecer Muchas gracias Por haber estado aquí en Punto Gaming Creo que súper instructivo Aprendimos un montón Aprendimos un montón Gracias a ustedes Así que todo un gusto Nati Bueno Vamos a una pequeña pausa Muchísimas gracias por haber estado Y ahora seguimos con mucho más Punto Gaming Así que tú eres el novio de mi hija El mismo que la viste y se la calza No, no, no Espera un momento No, no, no Era broma Era broma No, no, no Idiota ¿Ah? Ah, me mataron Porque un gamer nunca muere Descarga y juega gratis Smile contra miles de jugadores online El gabinete Chaser A31 de Thermal Deck Viene en tres versiones diferentes En negro con detalles en azul En blanco con detalles en azul Y el azul que se llama Thunder Con detalles en blanco En la parte frontal de estos gabinetes Se encuentra un mallado metálico Que ayuda a la refrigeración del gabinete En la parte lateral Se encuentra una ventana de acrílico Para que se pueda observar el hardware Y en la parte inferior Se encuentra un filtro para el polvo Que a la vez es removido El panel superior de estos gabinetes Poseen entradas USB 3.0 Conexiones para micrófono HD Y para auriculares Lo cual facilita al usuario A la hora de realizar las conexiones dispositivas Otra de las ventajas principales de estos gabinetes Es que cuenta con un sistema libre de herramientas Lo cual permite una mayor facilidad en el manejo de los discos A su vez está preparado para el sistema de refrigeración líquido Tanto en su parte frontal como en su parte trasera Se encuentran ventiladores de 120 milímetros con LED azul Los gabinetes Chaser A31 de Thermaltake Soportan motherboards micro ATX y ATX Y están preparados para placas de video De hasta 29 centímetros y 41 centímetros Si se le quitan las bahías Para más información acerca de este y otros productos Visita latam.thermaltake.com Bueno, seguimos con Punto Gaming Mucho más de Punto Gaming Le cambiamos de lugar, volvió a Mika Hicimos un cambio Sí, sí, sí Quedé yo en el medio, abajo de la mesa Bueno, contanos ¿Qué tenés? ¿Por qué te pasaste de este lado? ¿Por qué la gente quiere saber? ¿Por qué tenemos la lógica? Bueno, ayer hubo un anuncio muy importante Cierto Que bueno, fue de Hearthstone Para los seguidores del juego Conducido por Swap Hubo un evento, un stream Donde hubo más de 2.000 viewers Viewers Estuvieron el argentino Nalguidán Jugador profesional Y el caster Nephew Y bueno, presentaron la nueva expansión De Hearthstone Que se está viniendo ahora Ya dentro muy poquito En donde se presentan Más de 130 cartas 132 para ser exactos Un nuevo tablero Obviamente pudimos ver un poco De las cartas nuevas Y en el sitio de Blizzard Se puede votar Para develar una carta Es decir Se vota a ver Qué carta te gustaría ver Y la gente va Vota Así que debe estar súper contento Bueno, gracias Mika Por la información Ahora sí Bueno, ahora sí Llegó el momento Lo oscuro Lo oscuro de este programa El momento dark Llegó el momento del juego Quiero agradecerle a Warner Primero, antes que nada Muchas gracias Acá tenemos un código Del nuevo Batman Arkham Knight Que salió en el mes de junio Quiero hacer un disclaimer Primero Que no soy muy buena Jugando en consola Ya lo saben Pero quería mostrarles No quería que faltaran Esta oportunidad Si no pudieron verlo De este nuevo juego Que salió para Playstation 4 Y Xbox One Y también para PC Así que quiero que vean Un poquito El principio Del Batman Arkham Knight Me voy a girar Para darles la espalda Sí, sí La verdad que Bueno Ya Lo tengo ahí Lo tengo en la otra pantalla Pero mejor voy a jugar acá Ahí está A ver Gráficamente Es impresionante No, es terrible Ya lo que es La saga Batman Siempre fue Siempre fue muy buena Desde lo que vienen jugando Los títulos anteriores Este le da Ya en el principio Apenas empieza Ya está ocupado Ya salís volando Sí Vemos la imagen De algunos villanos Que se nos aparecen No quiero dar spoilers Obviamente Esto es el principio del juego No está avanzado ni nada Así que no se preocupen Vemos al espantapájaros Al principio Estamos Vemos una imagen Del Joker Que está ahí Como lo estamos Incendiando Pero bueno Como no tenemos Mucho tiempo Simplemente Me gustaría Que vean un poco Del juego Los gráficos Como es el tema De los movimientos Obviamente Los invito a todos Si todavía no lo hicieron Que jueguen este juego Porque tiene muchísimo Para hacer Obviamente Muy entretenido Yo lo voy a jugar Lo voy a empezar a jugar Vamos a ver Que sale Me encantan los movimientos Que real que se ven Mirá la lluvia La capa Como se ve La lluvia Las ciudades oscuras Estamos en Gorham Que bien No escuchas La voz de Batman No tengo sonido Que bien representado Pero bueno Me voy enganchando ahí Un poco Para que vean El tema de los movimientos A ver Vamos a para allá Tire Ay man Esa es la voz Bata No lo dice el juego Queremos ver El espantapájaro El Joker Ya no lo vemos No quiero mostrar mucho Yo voy dando vueltas Pero bueno Ya hemos visto Un poco el escenario De todo el juego Obviamente como es un juego Que tiene historia No vamos a mostrar Mucho del juego Porque a ver si aparece Una cinematografía Viste Y le Es mi superhéroe Batman ¿Te gusta Batman? Sí, antes que Superman Hay muchos fanáticos Sí Por acá Por acá Por el sector Mi niñez Ha sido identificada Por Batman Yo tengo cierto amor Por DC Sí El Señor de la noche Podría decir que Más que Marvel Siempre me gustó más Así que este juego Sin duda Es uno de los Que me voy a jugar Hasta el final Tenía mayordomo Y todo Sí Al que grande Que grande Bueno y ahora El año que viene Es un buen año Para DC Que salen las nuevas películas Bueno Muchas gracias entonces A la gente de Warner Y también No me quiero olvidar De PC Box Muchas gracias también Por las tablets Que siempre Y donde estamos también Nos acompañan Fusion Store Por supuesto Yo sigo jugando A espalda Mirá que buena Que soy Que sigo jugando A espalda Claro Ella sigue jugando Así desde atrás Y nosotros nos despedimos Y nos encontramos El jueves que viene Como todos los jueves A las 18.30 horas Exactamente Con todas las novedades De Anime Los que vayan allá Nos vamos a encontrar En Anime Y nos vamos a sacar Fotos y todo Exacto Nos vemos Muchas gracias Por habernos acompañado Chau 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 Chau